La radio llegó a la cumbre porque estamos en el desafío Río Pinto 2017 donde más de 5.000 personas se anotaron para hacer esto para hacer una hermosa carrera de Fonca Pai 22 años ya de este gran desafío Río Pinto y vos lo vas a abrir con nosotros aquí en la Delta Radio de la Agencia Córdoba con el gobierno de la provincia de Córdoba